Eras una vez un dios que cultivaba mundos y tenia mas de dos Cada dia el despertar buscaba en esos mundos del que le gustaba mas Este mundo es el mejor, lo vio lo echo al bolsillo y luego se quedo dormido Y un amor que eres mío, todo de su bolsillo y luego el mundo se marchó Yo busco por la autocrista si de él, me voy junto del alma y un libertad Y no encontras un mundo nunca mas Era el mejor, era el marranco lleno de travera el mejor Ah, 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 como llora yo Y otra vez voy a plantar mas mundos sin parar De repente un día vio un mundo parecido a que la bestia le robó Y pensó que será el mundo que estaría Y lo puso dando vueltas en vueltas Este mundo me ha salido casi igual Pero un poquito mas Pero un poquito mas Y la vez voy a plantar su alma y luego lo despedimos Y ya me lo cessé Y que sepulsa Y la vez que sepulsa Y ya me ha salido casi igual Y ya hay que quitarme 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 Gracias por ver el video.